¿Alguna rutina? ¿Qué hacer para ir de lo mejor posible? Al cien. Oye, yo pensé que ibas a decir ir a hacer ejercicio a la playa, que también es muy buena opción. Anoto, claro, claro. Pues esta rutina, puede decir, la anoto, la grabo o algo, y me la voy a ir a hacer con mis amigas a la playa. Definitivamente una muy, muy buena opción. José Antonio, te platico. Hoy vamos a hacer una rutinita para aquellas personas que tengan poco tiempo. Por tiempos de televisión, hacemos tres ejercicios que son cortos. Yo les explico al final cómo lo podrían hacer. Y bueno, vamos a combinar un poquito el tren inferior, es decir, un poquito pierna glúteo, pero metiendo un poquito de abdomen, para ir fortaleciendo esa zona abdominal, que también a veces suele ser muy problemática, sobre todo para nosotros las mujeres, o digamos que nos molesta más que a los hombres. Los hombres dicen por ahí que quedan felices con su pancita, no pasa nada. Oye, mucho nos ha costado la inversa. Definitivamente. Entonces hoy les voy a presentar esta rutina. Adelante, Carla. Para ti que nos ves hoy a través de la pantalla, esta rutina es muy padre, ¿sabes? Porque podemos combinar algunos ejercicios. Eso nos da la flexibilidad de que si tienes poco tiempo, poder trabajar más de una zona con esta rutina. Vamos a hacer unos ejercicios que son cortos. Aquí lo importante es que concentres el esfuerzo en la parte y sobre todo la técnica y la manera adecuada de poder realizarlos. Entonces, si te parece, te voy a explicar cuáles son los tres ejercicios que vamos a hacer. De igual manera los vamos a manejar por tiempo, por eso ya tengo el cronómetro listo. Pero primero te voy a explicar los ejercicios. El primer ejercicio vamos a marcar una sentadilla, pero vamos a poner nuestras manos detrás de la nuca, vamos a marcar la sentadilla. Y cuando suba lo que voy a hacer es cruzar codo con rodilla y de igual manera el otro lado. Ese será el primer ejercicio. Vamos a marcar esa sentadilla para glúteos, sacando un poquito la cadera. Marcamos. Cuando voy arriba voy a cruzar un lado y el otro. Importante hacerlo de la manera adecuada, ¿ok? El segundo ejercicio. Me voy a ir abajo para trabajar un poquito más esas piernas. Voy abajo y lo que voy a hacer es subir talones para trabajar esos gemelos o pantorrillas. Vuelvo a subir, bajo y subo. Mantengo unos segunditos y luego vuelvo. Este es importante que hagamos las puntas hacia arriba, sostener un poco y luego también es importante trabajar ahí. Y el último ejercicio, que será el tercero, vamos a hacer un desplante hacia atrás. ¿Ok? Elevamos y aquí voy a apretar abdomen. Cuando subo aprieto abdomen aquí arriba. Cambiamos la pierna, voy atrás. Elevo, aprieto abdomen, sostengo un segundito arriba. ¿Ok? Sencillito. Y van a ver que con eso vamos a sentir cómo trabaja el cuerpo. Voy a alistar el cronómetro. Por favor, le subimos a la música para empezar a entrenar. ¿Sale? Muy bien. Treinta segundos cada uno. A esto le podemos dar cinco o seis vueltas. Venga, vamos a arrancar. Voy a marcar una sentadilla para glúteo atrás. Marco cuando subo. Cruzo un lado. Cruzo el otro. Saco cadera. Saco ese glúteo. Cruzo un lado. Cruzo el otro aprieto. Voy atrás. Cruzo un lado. Cruzo el otro. Vamos. Cruzamos a un lado. Marcar un cambio. Marco sentadilla. Abajo. Elevo puntas. Vuelvo a ir arriba. Bajo. Elevamos. Bajo. Nuevamente. Marco. Puntas. Venga. Concéntrate. Aprieta tu abdomen. Sostén un segundito. Ahí. Venga. Nuevamente. Aguanta. Venga, vamos a darle. Prepárate. Y marcamos. Cambio. Cierro compás. Voy atrás. Y elevo rodilla. Sostén un segundito. Cambio la pierna. Voy atrás. Elevo rodilla. Cambio pierna. Voy atrás. Elevo. Cambiamos. Venga. Sostengo. Aprieto abdomen. Cambio pierna. Voy atrás. Elevo. Aprieto. Muy bien. Cambiamos. Subo y aprieto. Venga. Prepárate. Un lado. Y el otro. Descansamos. Los descansos son cortos. 30 segunditos en el reloj y es todo lo que vamos a descansar. Es importante que cuando estés entrenando, respires por nariz. Yo ahorita estoy hablando. Normalmente en tu rutina no tienes que hablar. Respira por nariz. Aprieta el abdomen. Concentra. Ya después podemos usar un poco de peso. Te puedes poner unas polainas que serían extraordinarias para poder trabajar con un poquito más de peso en ese abdomen. Concentrar el ejercicio. Apretar. Sentirlo en piernas. Sentirlo en glúteos. Sentirlo en el abdomen. Muy bien. Se cumplió el descanso. Vámonos a una segunda ronda y veremos por cuestión de tiempo cuántas nos pueden salir aquí. Pero tú le vas a dar seis vueltas. ¿Ok? Vámonos. Marcamos. Venga. Vamos a marcar el 60 días para glúteo atrás. Elevo. Cruzo rodilla con codo. Voy atrás. Marco el otro lado. Venga. Un lado. Voy al otro. Suavecito. Marco el lado contrario. Vamos. Ahí suave. Un lado. Atrás. El otro. Prepárate. Marcamos cambio. Voy abajo. Ahí me quedo. Subo puntas. Bajo. Me elevo. Venga. Sostengo ahí. Me elevo. Bajo cadera. Subo puntas. Trabajando. Esos gemelos. Esos pantorrillas. Venga. Vamos a llamarle las cosas por su nombre. Luego por ahí dicen el chamorro. No se llama chamorro. Pantorrillas o gemelos. Venga. Marcamos cambio. Vamos hacia atrás. Marco desplante atrás. Elevo. Aprieto. Marco un lado. Elevo. Aprieto arriba. Podemos trabajar primero un lado y luego el otro. O ambos lados alternándolos. Venga. Atrás. Aprieto. Voy atrás. Aprieto arriba. Marcamos cambio. Otra pierna. Y aprieta. Muy bien. Venga. Arriba. Atrás. Arriba. Sostengo. Lo llevo. Sostengo arriba. Prepárate. Cambio. Descansamos. Muy bien. A esto podemos darle seis vueltas. Lo puedes trabajar tres veces por semana. Y está buenísimo. Glúteo, pierna, pantorrilla y abdomen. Ponte fit con nosotros. Sigue todas las secciones, por supuesto. Y lo importante es movernos. La actividad que te guste. Pon buena música. Hazlo en un lugar agradable. Pero sobre todo, constancia y disciplina es lo más importante. Claro, una buena alimentación y también hidratarnos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Ahí en mi Instagram puedes encontrar más rutinas.